¿Cómo supiste que estoy tocando el piano? Te dije que amo Los Ángeles ¿Estás aquí? Ja, 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 quisiera Bien tus momentos Mira lo que te espera Uff, se ve riquísimo Si no te apuras, no te va a tocar A ver, ¿qué opinas? Escucha La, la, la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Wichat, la nueva manera de estar conectado Descarga gratis ahora Wichat Para mensajes de voz y videollamadas gratis We love, we share, we chat ¿Nos es estará mejor? Candide